Esta es una historia de tu creación y de estos trompidos. Vivimos 23 años nada más, después de media de tonos días cortesas, nuestro sueño siempre fue a vivir una vida independiente y nos cogíamos todos en el tomador, con el shopping tuvimos casi 2 años sin vernos, después un dorminario como nosotros, y después de eso mi tarea cambió nuestra vida, bajando a vivir en una vivienda juntos y haciendo vida en la unidad. Nuestros vecinos olvidaron nuestra lista para tirar, y nosotros éramos Manuel y Josefa. Por fin se cumplió el sueño de los sueños de nuestra vida. Sando así, que en noviembre tan grande por día llevamos una bola simbólica. Sando así, que pertenecemos a nuestra comunidad, no a eso que pertenecemos más raro, sino que no queremos volver a pasear por los jardines de Amante, no queremos volver a la residencia. Esto, a la barriga de nuestras ilusiones, solo debemos seguir viviendo nuestra vida en comunidad. De nadie nos vive, que somos personas, que no se nos puede ir cambiando en el brazo, como si no fuéramos sentimientos. Necesitamos de aportes por este modelo de vida independiente de lo que nos ha enseñado mi tarea. Que nos permitan desgrabar nuestros sueños, y que hagan los nuevos libres, porque nuestros sueños, los muertos de la Navidad, en los días de la Navidad, y de muchas otras personas. El sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura, con aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo.